En Aguadulce, familias, decenas de familias sufrieron severas afectaciones debido a la inundación del 2 de noviembre y miren ustedes que una de estas afectaciones, en algunos casos, pues fue la pérdida de documentos tan importantes y valiosos que se obtienen a través del registro civil, ya sea actas de nacimiento, actas de matrimonio. Pues en relación a esto, el oficial del registro civil, Ángel Delgado Ramírez, informó que por gestiones del alcalde, del maestro Noé Castillo Olvera, pues se pidió al registro civil del estado que se enviara un programa para que las personas puedan obtener sus documentos de manera gratuita. De esto nos informa Janet Chiñas. Con la finalidad de apoyar a la población hidrómila tras sufrir la inundación del pasado 2 de noviembre, llegará brigada itinerante del registro civil al municipio para la resposición de actas de nacimiento. A causa de la inundación, muchas personas perdieron sus documentos o se les mojaron, por lo cual, por gestiones del alcalde Noé Castillo Olvera, en coordinación con el registro civil, gestionaron la brigada. El oficial del registro civil, Ángel Delgado Ramírez, informó que los trámites son completamente gratuitos y solo deben de presentar una copia del acta o la credencial del lector. Sin embargo, en caso de no contar con la documentación, debido a la situación que acaba de vivir el municipio, deberán aportar solo los datos completos, como el nombre y la fecha de nacimiento, para ser buscados en el sistema. Normalmente, un acta de nacimiento tiene un costo arriba de los 179 pesos y tarda de dos a tres días para ser entregada. Con la brigada podrán obtenerla de inmediato y sin ningún costo. Ángel Delgado Ramírez exhortó a la población a aprovechar la brigada, recalcando que el acta es un documento importante con el que se pueden hacer otros trámites, como la solicitud de la credencial del lector, trámites académicos, entre otros. Hemos solicitado a la Dirección General del Registro Civil a nivel Estado, a través del Honorable Ayuntamiento que preside el Maestro José Noé Castillo Olvera y el Registro Civil de aquí de Aguadulce, una brigada integrante para todos los usuarios que hayan sido víctimas de este desastre y también en apoyo a la población general, una brigada para reposición de acta de nacimiento. Los requisitos obligatorios, un momento dado, porque no se le puede exigir también a la ciudadanía un requisito que también puede ser que sea perdido, ¿no? Pero si tienen el alcance de presentar una copia del acta de nacimiento o una copia de la CUR, sería para hacer la búsqueda en el sistema. De lo contrario, que no llegaran a tener estos requisitos, podrían presentar lo que es su INE o el nombre completo y la fecha de nacimiento de la persona. Y con esto hacemos la búsqueda a través del sistema y poder hacer la expedición de su acta de nacimiento. Esta brigada es muy importante ya que, bueno, yo solicito, hago la invitación, hago la cordial invitación en este jueves y viernes 16 y 17 de noviembre, para que acudan y realmente aprovechen este apoyo que fue solicitado a través del ayuntamiento y del registro civil para todos ustedes. Y con el nombre y la fecha de nacimiento, tanto allá en la brigada como aquí en las oficinas del registro civil, puede ser solicitada esta acta. Pero hay una gran diferencia, que esta brigada es totalmente gratuito. Entonces, es importante que la gente sepa que estos trámites o esta brigada que se está realizando, es gratuito, puede cualquier persona indistinta solicitar el acta. ¿Qué quiero decir? Que si va su papá, su fría, su hermana, puede solicitar de la familia. No es necesario que vaya personalmente la persona a solicitarla. Y dos, este trámite también de la brigada, van a ser expedidas las actas que sean necesarias. No hay un límite, al contrario, estamos para orientar y apoyar a la ciudadanía. Y por último, que es también muy importante que lo sepan, las actas que no estén dado de alta en el sistema, mientras que prevalezcan en el Estado de Veracruz, en el momento va a ser dado de alta. O sea, esto lo quiero decir porque hay personas que se traen actas de municipios aledaños, como puede ser Coatzacoalco, Minatitlán, de La Chuapa. Pero si no está dado de alta, las vamos a subir y también, de la misma manera, van a ser expedidas. O sea, no hay un límite que debe de ser de Aguadulce, nada más. Para En Corto, desde Aguadulce, Janet Chiñas. ¡Gracias!